La productividad de las empresas no se verá afectada tanto ante las situaciones de emergencia sanitaria o pandemias como las que estamos viviendo el día de hoy. Las personas que están vinculadas a las empresas y las actividades puedan ser soportados vía remota, con resultados óptimos, costos eficientes y la productividad al tope. El Ministerio de las TIC cuenta con una estrategia denominada Talento Digital, un programa que apoya a las empresas del país para que fortalezcan sus habilidades y competencias en temas digitales. Las empresas interesadas en participar en la convocatoria de Talento Digital para Empresas deben buscar en el mercado universidades, entidades de formación, plataformas virtuales que ofrezcan los cursos que ellos necesitan realizar con sus empleados. Apoya con el 50% del valor total de la formación o hasta 5 millones de pesos. Es decir, si una empresa, por ejemplo, necesita formar a sus empleados en ciencia de datos y la formación cuesta 12 millones de pesos, Mintic aportará el 50% del valor de la formación. Esta convocatoria está dirigida a las empresas colombianas legalmente constituidas y a las empresas extranjeras con sucursales en nuestro país. Deben ingresar a www.talentodigital.gov.com. Ahí se encuentra la plataforma, la convocatoria donde está publicada, ingresar al link, realizar la inscripción. En la inscripción les piden unos datos muy básicos de la empresa, de una persona de contacto. Adicionalmente también le piden la formación que requiere la empresa, el nombre de los empleados y participar ya internamente cuando se cierre para la evaluación jurídica, financiera y administrativa. Y una vez ya estén seleccionadas, realizar el convenio con nuestro operador de proyectos que es Fundación Tecnalia. El cierre de la convocatoria está programado para el 17 de abril de 2020.